Hace dos domingos que por razones providenciales tuvimos que suspender esta serie de estudios en el Sermón del Monte, por lo que me veo precisado hacer un breve, y pienso que sí que será bien breve, recuento de lo que hemos visto últimamente, de modo que podamos ubicarnos en el lugar en que nos encontramos. Estamos en la actualidad considerando los versículos 17 al 20 del capítulo 5, en los que el Señor explica cuál es su relación con las Escrituras del Antiguo Testamento, así como también con las enseñanzas de los principales líderes religiosos de sus días. Y como vimos hace unos domingos atrás, todo cuanto el Señor dice aquí respecto a este tema puede resumirse en dos principios básicos. En primer lugar, que sus enseñanzas están en perfecto acuerdo con las del Antiguo Testamento, y en segundo lugar, en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Vamos a leer el texto completo, a pesar de que hoy en la mañana solamente veremos el versículo 20. Dice, Esos son los tres versículos que hemos estudiado hasta ahora. Veamos el versículo 20. Noten, hermanos, que el Señor no se limitó a presentar sus enseñanzas únicamente en un sentido positivo. El fariseísmo era dañino y por lo tanto Cristo no tuvo ningún reparo en condenarlo. Cristo no tuvo ningún reparo en denunciarlo. Y hay que notar este detalle porque la actuación del Señor aquí se contrapone con el espíritu ecuménico de la época en que nos ha tocado vivir. Se nos dice que en aras de la unidad no debemos denunciar el error, no debemos hablar de aquellas cosas que nos separan de otros grupos, sino que más bien debemos enfatizar aquellas cosas que nos unen. Pero esa actitud no concuerda con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, puede haber alguien que sobrepase el amor y la ternura de Cristo. Él es nuestro modelo de amor, Él es nuestro modelo de bondad, nuestro modelo de gentileza y de ternura. Pero aún así lo vemos en este pasaje declarando abiertamente que los escribas y fariseos estaban en un error y que por causa de ese error no entrarían en el reino de los cielos. El poseer un espíritu pacificador no significa que debemos sacrificar la verdad en nuestra búsqueda por la paz. Debemos procurar la paz, debemos procurar la unidad, pero siempre, hermanos míos, hermanos amados, siempre en base de la verdad. Una cosa es ser un pacificador y otra muy distinta es ser un hombre sin convicciones. Perdón. Cristo dice aquí en el versículo 20 que la justicia de los escribas y fariseos era deficiente. Estos hombres estaban en un error y lo que es peor, estaban guiando a otros a abrazar el error. No denunciarlos hubiese sido de parte de Cristo una falta de amor a la verdad de Dios por un lado y por el otro una falta de amor a las almas de los hombres que estaban expuestos a ser dañados por las enseñanzas falsas de estos maestros religiosos. Esta multitud miraba hacia los escribas y fariseos como el ejemplo que ellos debían imitar, como el parámetro que debían usar para evaluarse a sí mismos. Ellos eran supuestamente los máximos representantes del judaísmo, los hombres que más se preocupaban por obedecer la ley hasta en el más mínimo detalle. Y ahora el Señor va a demostrarles que esto no es así, que esta multitud estaba cometiendo una equivocación al evaluar el asunto. Y noten hermanos, como Cristo trata con este problema en el texto. Primero establece en los versículos 17 y 18 que sus enseñanzas estaban en perfecto acuerdo con las del Antiguo Testamento. Él no vino a abrogar la ley o los profetas, sino más bien a cumplirlos. Pero entonces dice por el otro lado que sus enseñanzas estaban en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. ¿Ven ustedes las implicaciones de todo esto? Las enseñanzas del Señor concordaban perfectamente con las escrituras del Antiguo Testamento, pero no concordaban con las enseñanzas de los escribas y fariseos. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Que las enseñanzas de los escribas y fariseos no representaban en ningún sentido el contenido de las escrituras antiguo-testamentarias. Ahora bien, si consideramos estas palabras del versículo 20 en su contexto histórico, nos daremos cuenta de que esta fue una de las declaraciones más sorprendentes de la que Cristo hizo a lo largo de todo su ministerio. Y si realmente amamos nuestras almas, debemos prestar una cuidadosa atención a lo que Cristo dice aquí. Porque si nuestra justicia es como la de los escribas y fariseos, nosotros tampoco entraremos en el reino de los cielos. Si amamos nuestras almas, debemos prestar atención a lo que Cristo dice aquí, porque estas cosas tienen repercusiones eternas. En la mañana de hoy vamos a responder tres preguntas que surgen al leer nuestro texto. En primer lugar, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? En segundo lugar, ¿en qué consistía la justicia de ellos y por qué era deficiente? Y en tercer lugar, ¿en qué modo debe nuestra justicia exceder a la justicia de ellos? Tres preguntas. Primero, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? Segundo, ¿en qué consistía la justicia de estos hombres y por qué era deficiente? Tercero, ¿en qué modo debe nuestra justicia, la justicia de los cristianos, exceder a la justicia de ellos? Comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los escribas, originalmente, eran aquellos hombres que tenían el oficio de copiar las escrituras. En un tiempo en el que no existían las máquinas de escribir, ni las imprentas, todos los documentos debían ser copiados a mano. Y eso era precisamente la labor que realizaban los escribas. Es muy probable que en un principio este oficio haya pasado de padre a hijo, de generación en generación, ya que en el primer libro de crónicas, en el capítulo 2, versículo 55, se mencionan algunas familias de escribas. Andando el tiempo, este oficio fue tomando matices distintos. Por el conocimiento que estos hombres adquirían de las escrituras, poco a poco fueron asumiendo el papel de intérpretes y maestros de la ley. No tenemos tiempo ahora suficiente para ver esto con detenimiento, pero si lo desean en sus casas, pueden leer la historia de Esdras y verán allí un ejemplo elocuente de la importancia que adquirieron los escribas en la historia de Israel, sobre todo en el periodo posterior al cautiverio babilónico. Esdras era un escriba, pero no un escriba que se dedicaba únicamente a copiar el texto sagrado y nada más, sino más bien uno que inquiría diligentemente en el significado de las escrituras y que con celo y diligencia las enseñaba al pueblo. En Esdras, capítulo 7, versículo 10, se nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Como era de esperarse, a medida que el tiempo fue pasando, la autoridad de estos hombres se fue acrecentando en la mente del pueblo de Israel, de tal manera que sus opiniones llegaron a ser reverenciadas por el pueblo como si tuviesen la misma autoridad y el mismo peso que las leyes contenidas en el Antiguo Testamento. En uno de los libros apócrifos, escrito probablemente unos 200 años antes de Cristo, se dice lo siguiente acerca de los escribas. Voy a citar el libro de Eclesiástico y aclaro que no porque pienso que este libro es inspirado, sabemos que no lo es, pero citamos el texto porque es un testimonio de la importancia que los escribas tenían en aquella época. Dice el autor de Eclesiástico, Como la lluvia derrama palabras de sabiduría y en su oración alaba al Señor, dirige su voluntad y su inteligencia a meditar los misterios de Dios, publica las enseñanzas de su doctrina y se gloriará en conocer la ley y la divina alianza. De muchos será alabada su inteligencia y jamás será echado en el olvido. No se borrará su memoria y su nombre vivirá de generación en generación. Los pueblos cantarán su sabiduría y la asamblea pregonará su alabanza. Mientras viva, su nombre será ilustre entre mil. Eso nos puede dar una idea de lo que esta gente pensaba acerca de los escribas. Y los fariseos, los fariseos por su parte no pertenecían a un oficio, sino más bien a una secta. Recuerden esto, niños, escribas, un oficio. Los fariseos, una secta. Una secta que se esforzaba por guardar hasta en el más mínimo detalle las enseñanzas de los escribas. De hecho, la mayoría de los escribas eran fariseos. Así que mientras los escribas eran vistos como los maestros que enseñaban con exactitud cuáles eran los deberes religiosos y morales que el pueblo de Israel debía guardar, los fariseos eran considerados como los que llevaban esas enseñanzas a la práctica con más celo y con más fervor. Los escribas eran los mejores exponentes de las escrituras. Los fariseos, los mejores ejemplos vivientes de esa exposición. Era así como los judíos del tiempo del Señor veían estos hombres. Había incluso un refrán en los días de Cristo que decía que si sólo dos hombres iban a entrar en el reino de los cielos, uno sería un escriba y el otro sería un fariseo. Y un autor de la época llegó a escribir que los escribas y fariseos estaban destinados para alcanzar una gloria especial en los cielos y que sus palabras poseían tal autoridad que todo cuanto ellos dijeran debía ser creído aun si te dijeran que tu mano derecha es tu mano izquierda. O al revés, que tu mano derecha es tu mano izquierda. Era tal la reverencia que sentían por estos hombres que si uno de ellos venía a ti y te preguntara ¿Qué mano es esta? Bueno, mi mano derecha. Y ellos te dicen No, esa es tu mano izquierda. Tú tenías que creerlo. Ahora bien, imagínense el shock que debe haber recibido la multitud que escuchó el sermón del monte por primera vez. El Señor dice a esta gente que si su justicia, su piedad no fuere mayor mucho más amplia en su alcance que la de los escribas y fariseos ni siquiera entrarían en el reino de los cielos. Traten por un momento de imaginar esto, hermanos. Para esta gente los escribas y fariseos representaban el ideal de lo que un hombre justo debía ser. De paso, ellos creían que todo judío sólo por el hecho de ser judío ya tenían un lugar asegurado en el reino y que dentro de ese reino los escribas y los fariseos ocuparían el lugar de más preeminencia. Y ahora el Señor les dice tranquilamente que estaban completamente equivocados que la justicia de los escribas y fariseos era totalmente deficiente y que si alguno de ellos deseaba tener un lugar en el reino debía asegurarse que su justicia excediera a la justicia de ellos. Imagínese, hermano, que uno de sus hijos tiene evidentes dotes de cantante lírico y que tanto usted como su hijo desean expandir esas habilidades naturales para el canto por lo que se dirigen al Conservatorio Nacional de Música se entrevistan con la persona encargada y esta les dice de plano que para entrar a formar parte de los alumnos del conservatorio hay que cantar mejor que Plácido Domingo y Luciano Pavarotti juntos. O vamos a ponerlo de otro modo usted desea que su hijo sea parte de un equipo de básquetbol su hijo adolescente ha dado muestras de que juega bien de que tiene madera de básquetbolista pero resulta que el equipo que usted ha escogido en el que usted quiere colocarlo le dicen que para formar parte de ese equipo hay que jugar con más destreza y con más habilidad que Magic Johnson y Michael Jordan juntos. Imagínese cómo usted se sentiría y entonces podrá entender cómo se sintieron los judíos que escucharon este sermón por primera vez. Lo que el Señor está diciendo a esta gente en otras palabras es más o menos esto la piedad y la moral que distingue a los ciudadanos del reino de los cielos es mucho más profunda y más amplia en su alcance que aquella que enseñan los escribas y que ejemplifican los fariseos. Y esto nos lleva ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Y en qué consistía la justicia de los escribas y fariseos? ¿Y por qué era deficiente? Bueno, cuatro cosas podemos decir que caracterizaban la justicia de estos hombres y en esa misma descripción podremos percibir de inmediato dónde estaba su deficiencia. La justicia de los escribas y fariseos era legalista, externa, parcial e hipócrita. He aquí las cuatro características que distinguían la justicia de estos hombres. Era legalista, externa, parcial e hipócrita. Veamos estas cosas una a una. Cuando decimos que era una justicia legalista lo que queremos recalcar es el hecho de que ellos veían su justicia como la base sobre la cual serían aceptados por Dios. La salvación del fariseo dependía de sí mismo, no de Dios. Si preguntásemos a un fariseo sobre qué base descansa tu seguridad de que Dios te abrirá las puertas del reino de los cielos, el fariseo respondería dos cosas. Descansa primero en lo que soy y segundo en lo que hago. La seguridad del fariseo descansaba en lo que él era y descansaba en lo que él hacía. Veamos esto ilustrado en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18. Vamos a leer los versículos 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ven ustedes, hermanos, en qué descansaba este hombre? Primero, en lo que él era. Yo no soy como los otros hombres. Y en segundo lugar, en lo que él hacía. Mira, oh Dios, cómo yo ayuno dos veces a la semana, a pesar de que en el Antiguo Testamento se exigía al judío piel que ayunara una vez al año. Exigido por la ley, por lo menos como ley. Pero este hombre excedía. Yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmos absolutamente de todo lo que gano. Estos hombres, como dice el Señor en el versículo nueve, confiaban en sí mismos como justos. Ante sus propios ojos no tenían por qué preocuparse, porque su decencia personal y sus obras eran suficientes delante de Dios y delante de los hombres. Por eso se molestaban con la predicación del Señor, porque Cristo les decía que eso no era suficiente. Hablando en una ocasión con un fariseo llamado Nicodemo, Cristo le hizo ver que su corazón estaba tan corrompido, a pesar de su estricto apego a todos esos deberes morales y religiosos, que a menos que él no naciera de nuevo, a menos que no fuera transformado internamente por el poder del Espíritu Santo, no podía entrar en el reino de los cielos. Eso lo tenemos en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Esa era la enseñanza que los fariseos como grupo no podían aceptar. Estaban tan orgullosos de su propia justicia que no podían concebir que en sus corazones hubiese tanta maldad y tanta corrupción. Y es el mismo problema con el que nos topamos hoy día cuando predicamos el Evangelio. Si nos dedicáramos únicamente a promover un estilo que fuese moralmente aceptable, no tendríamos problemas con nadie. Eso lo hace el Club de los Leones, eso lo hace el Club de los Rotarios y muchas otras instituciones que hacen bien a la sociedad y nadie los molesta. Pero el Evangelio es mucho más que un estilo de vida moral y decente. Es la proclamación de la miseria y la impotencia del hombre en contraposición con la santidad y la justicia de Dios. El Evangelio es la proclamación de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que sólo Dios puede sacarnos de esa terrible situación. En otras palabras, el Evangelio humilla la soberbia del hombre y exalta únicamente el poder de Dios. Es allí donde radica el éxito de todas esas sectas y religiones que proclaman una salvación mediante el esfuerzo humano. Ellos apelan a ese orgullo y a ese sentido de autosuficiencia del hombre que los lleva a pensar que hay algunas cosas que ellos pueden hacer por sí mismos que de un modo u otro pueden obligar a Dios a aceptarlos en base a sus méritos personales. Y no piensen, hermanos amados, que ese problema ocurre únicamente entre los católicos. No piensen, hermanos, que eso ocurre únicamente entre todas esas sectas pseudo cristianas que tanto han proliferado a partir del siglo pasado como los adventistas del séptimo día, los mormones, los testigos de Jehová. No, ese problema podemos encontrarlo aún en iglesias evangélicas en las que no se ha tenido el cuidado de predicar con claridad la justificación por la fe y sus implicaciones. Hay muchas personas hoy día que asisten domingo tras domingo a iglesias evangélicas pero que tristemente descansan sobre la misma base que descansaban los fariseos. Si preguntásemos a estas personas ¿Estás seguro de que eres salvo? Responden sin titubear ¡Por supuesto que sí! ¿Y por qué estás tan seguro? Bueno, porque un día yo hice mi decisión por Cristo. Hicieron un llamado como se hace en muchas iglesias por ahí al arrepentimiento y yo pasé al frente y yo dije la oración del pecador y a partir de ese momento comencé a leer la Biblia comencé a venir a la iglesia, etc. ¿Se dan cuenta, hermanos de lo que esta persona está haciendo? Es el mismo problema del fariseo. Piensa que será aceptado por Dios por todas esas cosas que ha hecho pero Dios no aceptará a nadie en su presencia en base a una justicia tan defectuosa como la nuestra. Si alguien me preguntara a mí en esta mañana Pastor, ¿por qué usted cree que será aceptado por Dios en el cielo? Le diré sin titubear únicamente en base a la justicia perfecta de Cristo. La justicia de Cristo, no la mía. Nada de lo que he hecho a lo largo de mi vida puedo traer ante Dios como mi ticket de entrada al cielo porque todo cuanto he hecho está manchado por mi naturaleza pecaminosa pero cuando el Espíritu de Dios abrió mis ojos y comprendí mi maldad me aferré por fe a Cristo y solo a Cristo le pedí perdón por mis pecados clamé a Él que tuviese misericordia de mí y ahora descanso en la promesa de Dios de que por medio de la fe la justicia de Cristo ha sido puesta en mi cuenta. es por esa justicia imputada que somos salvos la justicia de Él no la nuestra ¿no fue ese acaso el testimonio del apóstol Pablo? Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 9 aunque yo también tengo de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y noten y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios y que nosotros recibimos por fe mientras Pablo era fariseo confiaba en sí mismo cuando Dios abrió sus ojos para ver cuán grande era su maldad y cuán profundo su pecado dejó entonces de confiar en sí mismo para descansar únicamente en la justicia perfecta de nuestro Señor y Redentor he aquí entonces hermanos la primera característica de la justicia de los escribas y fariseos era una justicia legalista en segundo lugar era una justicia externa era una justicia externa era una justicia externa ¿saben cuál era el problema básico de los escribas y fariseos? que no entendían el alcance real de la ley para ellos era suficiente apegarse externamente a todos los mandamientos de la ley sin darse cuenta que la maldad del hombre reside en el corazón si dejamos intacto el corazón no estamos atacando el mal sino más bien algunas de las consecuencias que se derivan de ese mal o poniéndolo de otra manera nos estamos olvidando que la fiebre no está en la sábana Mateo capítulo 23 Mateo capítulo 23 versículos 23 al 28 aquí tenemos una imagen muy fiel de lo que eran los escribas y fariseos ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello noten, ellos cambiaron lo interno por lo externo guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan un camello ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia ¡pariseos ciego! limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad estos fariseos se sentían tranquilos mientras no mataran o adulteraran pero no se intranquilizaban cuando percibían en su interior pensamientos y sentimientos homicidas y adúlteros eso no los intranquilizaba mientras ellos no tomaran una pistola o un cuchillo y le quitaran la vida a otros ellos no tenían problemas aunque albergaran odio, resentimiento, amargura, envidia en su corazón aunque desearan tomar a esta persona y borrarla de la faz de la tierra ellos no habían cometido ningún acto homicida no habían golpeado violentamente a nadie pero en su corazón estaban llenos de iniquidad y eso no les importaba eran fieles a sus esposas hasta la muerte pero vivían codiciando a la mujer del prójimo y eso no los inquietaba eran personas que vivían sujetos a un patrón de justicia externo y ahora yo me pregunto hermanos ¿no es ese el mismo problema que tenemos con los fariseos y escribas modernos? ¿cuánta gente aquí no se siente tranquila porque no fuma? no se emborracha paga sus impuestos lee la Biblia todos los días y viene a la iglesia todos los domingos eso está muy bien pero que puedes decir de tu devoción a Dios que puedes decir de tu amor por Cristo que tanto aprecias la sangre que derramó en la cruz del Calvario que tanto manifiestas gratitud en tu corazón por lo que nuestro bendito Señor y Salvador hizo por nosotros en la cruz del Calvario dice A.W. Pink que una de las pruebas que evidencian a los cristianos verdaderos es que poseen una profunda apreciación del perdón de Dios y una creciente valoración de la preciosa sangre de Cristo hermanos ¿se puede decir eso de ti? ¿y en cuanto a tu misericordia? ¿o en cuanto a tu fe? ¿estás creciendo tú en esas cosas? nuestro Señor nos dice que esas son las cosas más importantes no es que dejemos de ocuparnos de los aspectos externos de la vida cristiana no el Señor dice más bien esto era necesario hacer pero sin dejar de hacer aquello debemos limpiar el exterior pero debemos comenzar con el corazón y yo te pregunto ¿es así mi amigo tu justicia? ¿es así mi amigo tu justicia? en tercer lugar la justicia de los fariseos no solo era legalista externa sino también parcial no solo legalista y externa sino también parcial ellos seleccionaban algunos mandamientos y en esos ponían todo su énfasis por supuesto ¿cuáles seleccionaban ellos? aquellos que se veían aquellos que podían darle cierta reputación cierta apariencia externa delante de los hombres y colocaban esas cosas por encima de aquellos mandamientos que tenían que ver con el corazón y con la devoción y con la devoción a Dios como dice Cristo aquí en Mateo 23, 23 las ceremonias eran más importantes para el fariseo los holocaustos y los sacrificios que la justicia, la misericordia y la fe iban a la sinagoga todos los sábados pero no movían un dedo para ayudar al necesitado no se cuidaban sus labios para no dañar la reputación del prójimo en otras palabras colaban hasta un mosquito pero se tragaban un camello los escribas y los fariseos eran expertos en determinar cuáles mandamientos eran más importantes pero como veíamos hace unos domingos atrás Dios nos ha dado permiso para discriminar entre un mandamiento y otro el que deje de hacer y de enseñar uno de estos mandamientos muy pequeños pequeño será llamado en el reino de los cielos y yo te pregunto amigo una vez más ¿es tu obediencia selectiva y parcial? ¿escoges tú cuáles son los mandamientos que vas a obedecer y cuáles vas a desechar? ¿cuántas veces no se han armado problemas aquí en la iglesia? porque hay hermanos que no toman en cuenta ciertos mandamientos si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si pastor pero es que usted no sabe como es esa persona yo voy y la reprendo y me cae encima si pero que dice la Biblia hermano ve y repréndele estando tú y él solos si pastor pero es que él no pecó contra mí lo que pasa es que yo estoy viendo que este individuo no está yendo a los cultos de oración pero eso no es problema mío no me está afectando a mí en nada oh claro que sí hermano porque tú eres miembro de esta iglesia y sabemos que una iglesia que no clama a Dios en oración no tendrá la bendición de Dios si tú amas el reino de Cristo y amas la obra de Dios eso es un problema tuyo y es un problema mío y dice la escritura que si alguno fuere sorprendido en alguna falta ve y repréndele con espíritu de mansedumbre ah yo no quiero meterme en ese problema y quien te ha dicho a ti que nosotros tenemos derecho a decir voy a obedecer este mandamiento y voy a desechar este eso era precisamente lo que hacían los escribas y los fariseos rendían a Dios una obediencia pero de que tipo? parcial voy a obedecer únicamente aquellos mandamientos que no me afecten voy a obedecer únicamente aquellos mandamientos que no me cuesten mucho y en cuarto lugar no solo era una justicia legalista externa y parcial sino también hipócrita era una justicia hipócrita el móvil de los escribas y fariseos no era el amor a Dios sino más bien el amor por sí mismos y el aplauso de los hombres aparentemente servían a Dios pero en realidad se servían a sí mismos noten el capítulo 23 otra vez los versículos 5 al 7 dice hablando de los escribas y fariseos antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, monseñor, cardenal y todo lo demás cualquier similitud con cualquier personaje de la época no es mera coincidencia porque el diablo sigue siendo el mismo diablo el diablo sigue siendo el mismo diablo hermanos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres ah, que generoso, que generoso de los millones y millones de pesos que gana al año y de los millones que evade al fisco se aparece entonces en un telemaratón y todo el mundo lo alaba y hasta le dan placas de reconocimiento eso es fariseísmo estos hombres estaban confiados en vanidades ilusorias y lo que es peor estaban estableciendo delante del pueblo un patrón equivocado de santidad que llevaría mucha gente al infierno y es por eso que Cristo los denuncia abiertamente el error de los escribas y fariseos era fatal, era dañino en el versículo 15 del capítulo 23 Cristo dice a estos hombres hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros que falta de amor no hermanos, eso es amor a la verdad de Dios y amor a las almas que se van a condenar por ese error fatal la justicia que estos hombres promovían era legalista externa parcial hipócrita y lo que el Señor está enseñando en Mateo 5.20 es que la justicia del cristiano del más pequeño de los cristianos del más simple hermanito de la iglesia debe exceder exceder debe ser más amplia debe ser mayor debe ser más abundante que la de los escribas y fariseos y esto nos lleva a nuestra tercera pregunta ¿en qué sentido debe nuestra justicia exceder a la de ellos? ¿en qué sentido debe nuestra justicia exceder a la justicia de ellos? en primer lugar en que la justicia de los cristianos nunca 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 será la base de su confianza delante de Dios ni mucho menos un motivo de gloria personal ¿en qué sentido debe nuestra justicia ser mayor? primero hermanos en que la justicia de los cristianos nunca será la base de su confianza delante de Dios ni mucho menos un motivo de gloria personal el cristiano es aquel que dice como el apóstol Pablo en primera los corintios quince diez yo sé que por la gracia de Dios soy lo que soy no tengo otra razón para gloriarme que no sea la justicia de Cristo y en su misericordia para conmigo ¿puedo acaso yo gloriarme en haber creído o en haberme arrepentido? no no puedo gloriarme en esto porque es Cristo el Salvador quien me ha dado la fe y quien me ha dado el arrepentimiento ¿puedo acaso yo gloriarme en mi obediencia? de ninguna manera es Cristo quien pone en mi corazón el querer como el hacer por su buena voluntad y más aún tengo la conciencia de que mi mejor servicio a Dios es deficiente y que todo cuanto hago con mis manos sale manchado por la corrupción que mora en mí esa es la conciencia de un verdadero cristiano el cristiano sabe que tiene muchos motivos para la gratitud pero ninguno para el orgullo más bien se entristece al ver que a pesar de todo cuanto Dios ha hecho por él aún en ocasiones actúa infielmente o con ligereza se entristece al ver que no ha crecido espiritualmente todo cuanto debe crecer en otras palabras el cristiano verdadero nunca está satisfecho porque él anhela ser como Cristo usando la frasiología del Señor en las bienaventuranzas el Señor el cristiano se caracteriza porque tiene hambre y sed de justicia no de felicidad sino de santidad el desea ser cada vez más santo y mientras el inconverso se conforma con una vida moral y decente el cristiano lucha y se esfuerza cada día por ser puro de corazón puro de corazón y no importa cuan lejos pueda llegar en su vida de piedad siempre dirá como el apóstol Pablo en Filipense 3.13 hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al opremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro en segundo lugar la justicia de los cristianos no se limita a la obediencia externa sino que se preocupa principalmente de lo que hay en el corazón la justicia de los cristianos no se limita a la obediencia externa sino que se preocupa principalmente de lo que hay en el corazón para él es tan importante lo que piensa como lo que hace él desea que su justicia externa concuerde con los movimientos internos del alma lucha porque su adoración a Cristo no se convierte en un mero ritual porque al venir a la iglesia o al acercarse a Dios en la privacidad de su hogar pueda relacionarse con Dios en espíritu y en verdad y cuánto se entristece el cristiano cuando se da cuenta de que mientras cantaba aquí en la iglesia o mientras oraba en su devocional privado sus pensamientos se extraviaron por un momento cuánto se abate cuánto se preocupa porque su adoración no sea como la de los escribas y fariseos de quienes el Señor dijo en una ocasión con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí no este hombre vive mirando lo que hay dentro de su corazón esa es su preocupación principal porque es un verdadero cristiano en tercer lugar la justicia de los cristianos es universal en contraposición a la obediencia parcial de los escribas y fariseos la justicia de los cristianos es universal en contraposición a la obediencia parcial de los escribas y fariseos ahora noten hermanos hermanos esto es importante para vuestras almas no estamos diciendo con esto que la obediencia del cristiano es perfecta o no hermano lo último que quisiera en esta mañana es causar una inquietud innecesaria en tu conciencia no lo que estamos diciendo es que el cristiano se esfuerza por conformar su vida a todos los mandamientos de Dios que él conoce porque sabe que todos ellos desde los más pequeños hasta los más grandes llevan impreso el sello de su autoridad más aún él sabe que Dios es sabio y es bueno y que todos sus mandamientos todos hermanos han sido diseñados no sólo para la gloria de Cristo sino también para el provecho y el bienestar del hombre por eso se esfuerza por obedecer los mandamientos que conoce y sigue hurgando en la palabra de Dios con interés para poder seguir conformando su vida cada vez más y más a todos los preceptos de Dios contenidos en las páginas de las sagradas escrituras él no es como aquellos hombres que dicen ah yo prefiero no saber nada más para no añadir otra carga adicional sobre mi conciencia no sus ojos han sido abiertos para ver la luz y este hombre esta mujer este joven este niño desea ahora para tener más luz él cree lo mismo que el salmista David escribió en el salmo 19 oh señor en guardar tus mandamientos hay gran galardón el solo hecho de guardarlo ya es un galardón él se identifica plenamente con la oración de David en el salmo 139 examíname oh Dios conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos no solo lo que hago Dios prueba mi corazón mis pensamientos lo que pienso lo que siento y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame oh señor en el camino eterno oh Dios dame más luz dame más luz yo quiero ver que estoy haciendo mal la justicia del cristiano en cuarto lugar emana de su amor a Dios y no del deseo hipócrita de atraer el aplauso de los hombres la justicia del cristiano es mayor que la de los escribas y pariseos porque emana de su amor a Dios y no del deseo hipócrita de atraer el aplauso de los hombres y una vez más me veo en la necesidad de aclarar lo que no estoy diciendo no estoy diciendo con esto que el cristiano no tenga diariamente una lucha a muerte con su orgullo una lucha con el deseo de que los demás reconozcan lo que ha hecho con el deseo de que los demás aplaudan lo que hace no pero el cristiano está consciente de esa lucha interna y procura mortificar su pecado el cristiano lucha contra esa tendencia a la vanagloria que todos tenemos y se abate cuando percibe que en su depravado corazón hay tanto deseo de robarle la gloria a Dios como decía un santo del pasado creo que Hugh Martin si mal no recuerdo me agrada que me alaben pero aborrezco el placer que siento quienes no han percibido eso ese agrado cuando lo alaban pero si somos cristianos esa punzada en el corazón que nos lleva a aborrecer el placer que sentimos no es una simple modestia lo que este hombre busca es humildad es humildad que cuando sus labios callen lo que ha hecho bien no sea únicamente porque la autopromoción es de mal gusto hermanos hay muchas personas aún en el mundo que prefieren no promoverse ellos directamente porque saben que la autopromoción es de mal gusto y es triste que eso que aprenden los paganos por la gracia común de Dios a veces muchos cristianos parecen no saberlo oye que bonito lo hice yo oye hermana que vestido es que me estoy cosiendo ahora alábete el extraño y no tu propia boca pero lo que estamos diciendo aquí es otra cosa aquí no estamos hablando de los labios que se cierran porque sabe que la autopromoción es de mal gusto sino el labio que se cierra por una convicción interna de que todas nuestras capacidades todos nuestros domes todos nuestros talentos provienen de la bendita gracia de Dios porque de él y por él y para él son todas las cosas y por lo tanto sólo a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén y esa convicción interna me lleva a cerrar mis labios para que sólo Dios sea glorificado en eso se diferencian los cristianos de los escribas y los fariseos como pueden ver hermanos la justicia del cristiano la del más simple y pequeño hermanito de la iglesia excede a la de los escribas y fariseos la justicia de estos era legalista externa parcial hipócrita la justicia de los cristianos es interna universal sincera y lo que es más importante descansa en la justicia de Cristo como la fuente y la base de nuestra propia justicia esto es importante hermanos Cristo no dijo Cristo no dijo aquel día a la multitud que le escuchaba debéis esforzaros por hacer más buenas obras que las que hacen los escribas y los fariseos y entonces podréis entrar en el reino de los cielos no no ese no fue su mensaje ni tampoco fue el mensaje de los apóstoles Cristo dijo más bien yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá de cierto de cierto os digo Juan 5 24 que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas señores que debo hacer para ser salvo cual fue la respuesta de ellos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo cree ese es el mensaje distintivo de todo el Nuevo Testamento porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros porque hasta la fe es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe pero esa fe que nos lleva a abrazarnos de Cristo es al mismo tiempo una fe que promueve una vida justa una vida justa que excede en mucho a la justicia de los escribas y fariseos he ahí entonces un buen parámetro para que cada cual evalúe la realidad de su fe estás tú luchando diariamente con tus corrupciones personales porque deseas crecer en santidad porque deseas parecerte cada vez más a nuestro bendito y precioso Señor te abates cuando ves que te has quedado corto o que no o que te conformas como el fariseo al ver que tú no eres como los otros hombres esa es tu alegría ese es tu contentamiento que tú no eres como los demás ah pero en la iglesia hay hermanos que son peores que yo hay hermanos que son más infieles que yo hermano te conformas con eso o diariamente clamas como el apóstol Pablo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte anhelas tú obedecer todos los mandamientos de Dios o son esos mandamientos un yugo insoportable que te son difíciles de cargar mi amigo si al evaluar tu corazón y tu vida en esta mañana tu conclusión es yo soy como los escribas y fariseos quiero dejarte con esta nota Cristo dijo venita a mí venita a mí los que estáis trabajados y cargados yo los haré descansar aquellos para quienes el mandamiento es un yugo Cristo dice yo los haré descansar Cristo ofrece descanso para todo aquel que cree vamos a orar tu palabra oh Señor por cuanto es inspirada y lleva impreso el sello de tu autoridad es como una espada que penetra hasta lo más profundo de la conciencia y el alma de los hombres Señor tu palabra ha sido predicada y reconocemos que las palabras de Cristo son solemnes oh Padre nuestro que estás en los cielos envía ahora tu Santo Espíritu en medio nuestro para que cada cual pueda evaluar con objetividad si su justicia es como la de los escribas y fariseos o como aquella justicia que Cristo imparte en los creyentes por medio de la fe ayúdanos oh Señor a hacer una evaluación juiciosa de nosotros mismos te suplicamos por aquellos hermanos débiles oh Padre que son verdaderos creyentes para que ellos no se dejen confundir por estas cosas que tu Santo Espíritu a ellos les dé testimonio de que son hijos de Dios pero te pedimos también por aquellos pretenciosos que están aquí sentados creyendo que van al cielo y sin embargo Señor no poseen aquella justicia imputada de nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar en pie delante de ti a esos oh Señor convéncelos en esta mañana de pecado de justicia y de juicio y a los demás oh Padre a los creyentes verdaderos que se encuentran en este lugar tráelos esta noche con un profundo sentido de gratitud a celebrar la cena del Señor al recordar que es en virtud de la justicia perfecta de nuestro bendito y precioso Cristo por el cual nosotros podemos estar hoy delante de ti tráenos oh Señor con un corazón ensanchado ensanchado de amor por él te lo suplicamos en su nombre Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.